Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, hoy os traigo el haul de noviembre Vamos a empezarlo así porque, bueno, me ha llegado un paquete de unas compras que he hecho este fin de semana Y bueno, acabo de realizar unas compras en Mercadona Ayer compro un par de cosillas en Carrefour Y otra cosita que me ha llegado de Amazon, que he comprado en Amazon Que os quería enseñar, así que nada, vamos a comenzar El maquillaje que llevo, hoy la verdad es que estoy bastante contenta Porque estoy probando unos productos que me compré en Primor Low Cost ¿Vale? El otro día Y la base de maquillaje me gusta Ya os contaré y os haré un maquillaje porque la verdad es que La primera impresión ha sido bastante buena Bueno, pues nada, vamos a comenzar Os voy a enseñar primero la cosilla que me he comprado en Amazon Y es que he estado buscando un planificador mensual Porque ya de cara al año nuevo, año nuevo, vida nueva, así A mí para mí, por ejemplo, septiembre Que comienza el nuevo curso, un curso escolar Para mí no es... no tengo nada que ver con el curso escolar, ¿no? Pero no sé, es como que termino vacaciones y comienzo como algo nuevo Pero también a primeros de año, pues me gusta reorganizar un poco mi año Y este año me quiero organizar mejor con el tema de los vídeos y de las publicaciones en Instagram Es mi intención, ¿vale? Es un propósito de año nuevo Entonces lo que he hecho, yo tengo mi agenda Que ya os enseñaré porque va a ser uno de los favoritos de este año Porque me he propuesto grabar, bueno, me he ido apuntando un producto cada mes Para hablaros luego a final de año, a principios del año que viene de los favoritos del año Y la agenda va a ser el que abarca todo el año Pero necesito algo más para verlo de forma visual Y me he comprado un planificador mensual Es este de aquí, como veis lo tengo todavía así Porque quiero planificarme la publicación de vídeos Quiero reorganizar ese tema E incluso a lo mejor la fecha, ya veré Porque es algo que estoy ahí un poco madurando Esa idea y no sé, ya os contaré a ver qué tal Pero bueno, quiero para eso, para organizarme un poquito Y bueno, pues van a ser muchas cosas a primeros de año nuevas Y me quiero organizar Eso es lo que me compré en Amazon Luego ayer en Carrefour yo iba a comprar otras cosas Productos de limpieza sobre todo Me gustan bastante marcas que no consigo a lo mejor en Mercadona O en Aldi y On Lidl, que es donde suelo yo comprar Porque me pilla más a mano Pero fui a Carrefour y os voy a enseñar Que me he comprado dos tintes De estos, pero bueno El paquetito que tengo aquí, que tengo un paquete de Douglas Ahora viene también otro tinte Y ya os contaré Y me he cogido el tono 4-15 Porque yo creo que el otro que me he comprado de Douglas Que lo vais a ver ahora Es el, un poquito más claro El 5-15 Y es que ya no me acuerdo El último que me compré Bueno, el último El único que me he comprado Porque me compré uno y me gustó Y me ha durado más que el de Mercadona Y bueno, me he comprado dos ¿Vale? Es el 4-15 chocolate Y es el que lleva aceite de rosa Que tiene un 100% de cobertura de cana Este creo que era para cabello oscuro Como veis quedará así Yo tengo más o menos el pelo así O sea que quedará así más o menos Y bueno, pues nada Es bastante baratito Creo que no llevaba 4 euros Y bueno, pues Aquí me he comprado dos tintes Y luego otra cosa que me he comprado Es que yo ando en búsqueda de captura Porque todavía no he acabado de encontrar Para mí, no, para mi marido Un shampoo de raíces, grasas, puntas secas Que le guste Entonces le gustaba mucho el de Mercadona Que era el tapón azul clarito Y ya no tienen esa gama Y aunque estamos utilizando otros Él está utilizando otros Pero no acaba de encontrar ninguno que diga Este es mi shampoo Y bueno, le he comprado este De la marca Herbalensens Que pone que es para Que purifica Creo que purifica La raíz E hidrata Si no, purifica las raíces Hidrata el pelo Así que no sé Oler huele bastante bien Porque es de fresa y menta Y huele Que bien huele Y nada Ya os contaré El producto terminado Si al final le ha gustado o no Porque el que está utilizando ahora Aparte del shampoo de cebolla Que es el que tenemos así A todo trote Que le compré en Primor Que es de la marca esta Apibita Que me costó bastante caro No la acabé de cuadrar tampoco Así que bueno Ya seguiremos buscando Mercadona Mercadona Bueno Novedades de Mercadona Novedades para mí Y novedades Que no había visto tampoco antes Ni tampoco creo que he visto En ningún canal No sé Raro Os voy a enseñar lo que es novedad Para mí Que tenía muchísimas ganas De que lo trajeran a Mercadona Donde yo compro Que es este limpiador Digamos que este limpiador Es el que sustituye Al aceite 24K Que desmaquilla la piel Y nada Tengo muchas ganas De probarlo Lo pone Limpiador espumoso Con aceite Oil Y bueno pues Ya os contaré A ver que tal Por cierto Los precios Si me acuerdo Lo pongo en la pantalla Si me acuerdo Y lo otro Que también era Novedad Que habían traído Es el agua micelar Que viene así Como en este formato Tengo muchas ganas De probar el tónico nuevo Pero todavía no lo han traído Tiempo al tiempo Y bueno Yo actualmente Tengo un agua micelar Que lo tengo por debajo Que es Bueno la tengo aquí Que es esta de Ciaja Que ha sido la última Que me he comprado La llevo por la mitad Yo la suelo utilizar Pues para retoques O para cuando me Yo que sé Con un bastoncillo Para el tema de Limpiarme el ojito Y tal Y es para lo que suelo utilizarlo Y nada Me he comprado este Pues para tenerlo de repuesto Y probarlo Y a ver que tal funciona Trae ¿Cuánto? 400 mililitros O sea que es bastante grande Luego me he comprado Estas dos cosas De esta nueva gama Que ni siquiera la he olido O sea la he comprado así El tuntún Voy a olerlo ahora Con vosotros Me gusta Pero Huele como un poquito artificial Un olor así Bastante dulzón Era como Un olor Como de otoño Ahora para otoño De invierno Me gustó el packaging La verdad Tienen también La colonia El aceite de cuerpo ¿Qué más tenían? Este Yo me he comprado Gel de baño ¿Vale? Gel de baño Y me he comprado El foliante Sobre todo porque No tenía repuesto de foliante El que estoy utilizando ahora Es el de Sissi De Mercadona Y esto es de ¿De qué marca es? ¿De qué laboratorio? Es de RNB ¿Vale? Es de RNB Y bueno pues No sé Lo probaré Y os contaré Y ya por último Tengo este paquete aquí Que me da miedo No sé si escucháis vosotros Sí Me da muchísimo miedo Porque he pedido algo Que es delicado Y viene suelto O sea No sé Voy a abrir el paquete Y es que me da miedo Que venga algo roto Esta es la Creo que la segunda O la tercera vez Que compro en Douglas Y espero Espero que venga bien Espero Porque ya os digo Que una de las cosas Que he cogido Es delicadilla A ver si cojo Una tijerilla O algo mejor Y es que me está dando cosas Porque está la batería Ahí ya Tiritando Y espero que me dejes Terminar de grabar El clip del vídeo Vale Viene bien Viene bien Lo que sonaba Era esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno El pedido Douglas lo hice Por estos dos productos De aquí Como ya son Ah vale Vale Si es la tapa Es la tapa De La tapa De esto Vale Me he comprado Dos micados De De Ritual Of Sakura De Rituals Vale De esta línea Dos micados Para ponerlos En casa Y los he comprado Para mi casa nueva Si No sé si ya os lo he dicho En algún vídeo Pero me mudo Espero ya que Esta sea la definitiva Tiene que ser la definitiva Y bueno Pues me hace mucha ilusión Y quería escenar Aromas En mi nueva casa Y bueno Pues nada Me he cogido Estos dos Uno para la entrada Y el otro Le pondré Pues a lo mejor En el salón Si Lo pondré en el salón Y nada Pues me he cogido Estos dos Y con la compra De esos dos Me han regalado Esta mini talla De Gel de De ducha en espuma También de la línea Ritual of Ayurveda La otra es Esta es de Sakura De leche de arroz Y cherry blossom Y flor de cerezo Y esta es de Ayurveda Creo que esta he probado ya Así que nada Este regalito Por la compra De los dos Que estaban A un 20% De descuento He comprado Los demás Ha sido prácticamente Para reponer Desodorantes Que estos son los que Utilizábamos nosotros Antes que eran Los naranjitas claros Y ahora los han cambiado En azul Pero son los sensitive De Sanex Otra cosa También Pasta de dientes De Oralbe Es la marca Que más nos gusta De pasta de dientes El tinte del pelo Que os decía Que yo me he cogido En Carrefour El 415 Y aquí me he cogido El 535 Que es castaño Canela Que creo que este Es el que me compré La otra vez Y me quedó muy bonito Porque tampoco Queda muy claro Como veis Me quedará así Y Otra pasta de dientes Que me compré Dos Ya os digo Si es que el pedido Prácticamente lo hice Por los mitados Y luego me han metido Un par de muestrecillas Me han metido Oh, que bien Una cremita de Lancome Y Kiss ¿Qué es esto de Kiss? Golden cleanser Un limpiador Yo creo que esto Tiene que ser coreano O no No sé Una muestra de un limpiador Esta marca no la conozco yo Case Y ya está Ya ni nada más Bueno Una postalita Muy bonita Jardín Bohème Ah, este es una de la Una nueva Un nuevo perfume De Douglas Ah, pues huele muy bien Muy floral Y hasta aquí El clip de hoy Que no sé si será el definitivo O no Ya veremos a ver Qué es lo que pasa Este mes En fin Que os mando Un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente Vídeo Besito Adiós No No Dú No Gracias.